Multiplique Esperanza, Conectando Vidas Hola queridos pastores, líderes y miembros de la Misión Peruana del Sur. Es una alegría estar hablando para ustedes. Se acerca el día 5 de agosto y será un día de gran celebración para toda Sudamérica. Tendremos la multiplicación de grupos pequeños. Este año el tema es Multiplique Esperanza, Conectando Vidas. Solo cuando estamos viviendo en comunidad y las personas desarrollan el sentido de pertenencia es que realmente podemos conectar vidas. Los grupos pequeños son una gran opción para eso. Así que te desafío a participar no solamente de un grupo pequeño, pero también a multiplicar tu grupo pequeño. Y en el día 5 de agosto experimentar una gran celebración, una gran fiesta. Que Dios te bendiga, que el día 5 de agosto sea un día de gran celebración. Multiplique Esperanza, Conectando Vidas.